Quiero tenerte en mis brazos Y no te hagas derrogar Y llenarte de caricias Y no sentirme tan mal También quiero que me digas Si no soy digno de ti No quiero botar corriente Y así olvidarme de ti Perdóname vida mía Que te hable con la verdad No te ofrezco las estrellas Solo la felicidad Música Quiero tenerte en mis brazos Y no te hagas derrogar Y llenarte de caricias Y no sentirme tan mal También quiero que me digas Si no soy digno de ti No quiero botar corriente Y así olvidarme de ti Perdóname vida mía Que te hable con la verdad No te ofrezco las estrellas Solo la felicidad Música 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 Música